Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de más de Dead Cells Sé que esta serie os encanta, la subo muy poco y la juego bastante poco Me quedan muchas cosas por desbloquear, tendría que echarle horas y horas para conseguir células Y la verdad que... uff, que perezote tío Vamos a poner una célula tío, a ver Yo mate a la mano del rey, lo hace que lo hice fuera de cámara Eh... célula madre de jefe 1 ¿Lo ponemos o qué? Reduce el número de fuentes de salud Los objetos pueden mejorarse a calidad plus plus en la forma que la gente te permite adquirir la célula Venga, vale Vamos a hacerlo así, difícil, por probar Parece que ha cambiado algo, dice Va, esta arma no me mola nada tío A mí el espadón este no me gusta nada tío Uh, que hostia ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué hace este pavo aquí del rayo, aquí? Ja, ja Qué fuerte No sabía que cambiaba la distribución de los enemigos también Mira, y los de bolas estos también Bueno, pues guay Un mayor reto Un mayor desafío Voy a ir sin prisas Voy a ir sin prisas, ¿vale? O sea, pasando de las... De las habitaciones secretas, tío De las habitaciones secretas De las habitaciones de tiempo Si llego, llego Si no, pues mala suerte ¿Qué hace este arco? Mmm, tiene buena pinta Wow En la boquita Si llego, llego Y si no, pues me la pela A las habitaciones secretas, quiero decir ¡Fuck! No, espérate que al final me muero, ¿sabes? Espérate que al final muero Mmm, está guapo este arco, tío Eh, sandalias espartanas No Una hermana A ver si hay algo mejor Uh, esto me mola un montón La lanza simétrica Me la voy a llevar, ¿eh? Esto no puedo venderlo Esta está rota, tío Un elite Ah, que es de escudo el cabrón Hostia, pues que putada Porque ataco súper lento, tío No puedo matarle a este tío, ¿eh? No puedo matar a este tío Ataco muy lento, tío A menos que lo haga de esta manera A ver ¡Ay, casi lo mataba, tío! Ahí está ¡Uff! ¡Qué fuerte! Me he gastado ya las cuatro pociones, tío Voy a subirme a la supervivencia Porque la lanza escala con supervivencia La lanza mete Que puede flipar, ¿eh? Venga ya, tío ¿Por qué me pega? La lanza está guapita Es la primera que me sale, tú ¿Será que en diferentes dificultades Salen diferentes objetos? ¿O me lo estoy inventando? Porque es la primera que me sale, tío La lanza simétrica Nice Después me subiré lo morado Y como Dios A ver Paseo a los condenados Vámonos El esqueleto ese no es nada Tú le das y tal Y se rompe y poco más Vaya, vaya Espérate Que quería darle reservas de oro Reservas de oro mismo Calidad Plus Tampoco igual Tú El Iqdar Como siempre ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No hay fuente de cura... Estoy doné, ¿eh? Hemos perdido Hemos perdido ¡No hay fuente de curación! Pensé que habría aquí En el primer nivel Pero no ¡Qué fuerte, tío! Mira la vida que tengo A ver Quitar Quito un cristo Esa es la de contrarreloj, ¿no? Sí Dos minutos ¡Jud! Mierda Un pollo Algo, tío Necesito algo Un pollo Una tarta Una vida, tío Una vida es lo que me queda ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer ¡Me ha dado un pollo! ¡No me lo puedo creer! ¿Puede ser la persona Con más suerte del mundo? Pregunto Pregunta seria Lo que el pollo No me ha curado entero Se supone que el pollo Te cura entero, loco Creo ¿Puedo hacer otra mejora? Gua, lo que meto con la lanza, tú Vaya one shot les he hecho Tácticas Quita de me... Ah, aquí se puede entrar ahora, ¿no? Uy, esto es nuevo Esto es nuevo para mí, estas habitaciones Cuidado con los que explotan No puede ser, hijoputa ¡No puede ser! ¡Ay, me estoy cabreando! ¡Ay, dame algo para curarme! No quiero nada ¡Que te jodan! ¡Joder! Voy a ir con mucho cuidadito ¡Qué loco para curarme! Voy a armar esto Si al menos congelo Puedo ganar algo de tiempo, ¿sabes? Hay a un woman Prisionero 665-41 Tiene algo en su puño, ¿no? Thank you Los golpes han caído hacia abajo Quema el suelo No lo quiero porque ya tengo uno Mierda, puta Cuidado aquí Espérate que me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Y tampoco es plan ponerse nervioso Porque la vas a cagar más Un rubino Dame comida Nice Vale, perfecto Voy bien, voy bien, tío Voy bien ¡Vete a la verga, loco! ¡Hijo puto! ¡Ay! No puede ser Tengo toda la pantalla roja ensangrenta Oh, ¿ya está? ¿De qué es? Ah, de nivel 3 Dame comida Joder, es que tampoco esperaba Que en el puto primer nivel Me quitaran toda la vida, tío No lo esperaba en absoluto Me he confiado Todavía queda para pasarme el nivel, tío Fuck Fuck Ay, señor, que me mata Vámonos Vámonos Bueno Mierda, un elite Buah, tío Ese elite me puede reventar la puta Joder Joder Vale, bueno Poquito a poco, eh Ataca, mierda Algo por ahí Vale Buena, loco Estoy a un toque A ver, si consigo vida En plan O curación O una mejora de vida Me puedo salvar Profundidad de la prisión A ver, uff Puedo entrar, tío Pero no quiero ir a las profundidades de la prisión Ni de coña, vamos Me he equivocado Vale Uff A ver si consigo vida En alguna parte Y vuelvo por el elite Ay, papito Gracias No es mucha Pero es algo Creo que puedo enfrentar al elite Uff Le he equivado Sí, señor No eres espartanas No, gracias Joder Nice De nivel 4 ¿Se pueden tener 4 células activas? Dios No me quiero imaginar ¿Cómo es eso? No, gracias El camión Me he frío No lo quiero Hay un camino secreto Por aquí O algo No lo sé Parece que ya no Lo que me faltará Es que cuando Cuando me pase la fase Si me la paso Es que no haya tampoco Fuente ¿Sabes? Uy, Dios mío Ahí estamos Célula Dámela Joder, tío Odio que haya tíos Invulnerables Con el maniquí ese Nice Ahora Buena No me debe quedar mucho Para terminarme la fase ¿Qué hay aquí? Me lo terminé Me cago en la leche Espérate un momento Que a veces Creo Hay una mejora por aquí ¿Sabes? Vale, pues no En esta ocasión no Madre santa Lo que me ha costado Tío Ah, tenía el Iggdard Tenía el Yolo No me había dado cuenta Pero bueno No quiero perderlo tan pronto ¿Sabes? Lento Pero seguro Lento pero seguro Papito No me voy a mejorar nada ¿Qué me gustaba darle a mí? ¿Qué era? Era pollo, ¿no? Si tengo una habilidad desplegada Sí Ay, gracias a Dios Vámonos Los enemigos hacen más daño O hacen lo mismo, ¿no? O sea, la dificultad simplemente era Que hay menos Menos fuentes Y poco más ¡Ay, gracias! ¡Estoy aquí! Odio a ese tío, ¿eh? Muchísimo A los espadachines Los odio infinito ¿Quieres subir? Tío, es que One-shotea la lanza esta Pachines No No hay nada por aquí ¿Hola? Ah, vale Es un golpe al suelo, ¿no? Cabrón Dije, bueno Me alejo y listo No ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Arco de infantería 4 Arco duplex Disparar flechas Se la ve Y un golpe crítico A corto alcance No me gustan mucho los arcos Porque se les acaba la munición Lo que creo que hay un modificador de arco Que te da Balas infinitas, ¿no? Quita súper poco, tío Ah, melee Eh, una runa Bien, tío Esto es una mejora gratis ¿Tú qué me das? Un salto extra en el aire Esquivar Deja caer una bomba Menos enemigos que te hieran Vamos a llevárnosla Vale Baja, baja, gilipollas Se cae bien enganchado Buena La madre que lo parió Se quedó bien enganchado, tío Es difícil este modo, ¿eh? Te lo digo O sea, no es modo de pavo Me están reventando, tío Ahí no hay nada ¿Cómo será con cuatro células, tío? Si ya estoy llorando Con una Vale, está en la salida Estoy llorando Con una sola célula Imagínate con cuatro, tío Aquí hay algo Bla, bla, bla Aquí hay algo Vale, dinerito Vale, tampoco mucho, pero Algo es algo, tío Hombre, salvo la mejora Que hemos conseguido En el desafío Aquí está No había conseguido Ninguna otra aquí Gracias Siete minutos Desde que se cerró Siete minutazos Y está... Oh, está aquí en mitad del mapa Normalmente suele estar al principio Curioso, ¿eh? Igual también por una parte de... Del modificio Fua, lo que meto Me mola mucho la lanza esta Pero bastante, ¿eh? Joder ¡Vámonos! Que me siento como Súper poderoso Con la lanza, ¿sabes? A la mierda Eh, cortatendones Cortatendones 100% ante cuando tengo Antiguo en llamas Las víctimas se queman Me la va a llevar Voy a ir con doble trampa, tío Aunque la bomba de hielo No está nada mal, tío Te da un respiro, ¿eh? Te suele dar ahí Un instante de pausa Que no está nada mal Va para la lanza, tío Lo que subiéndome Vitalidad No tengo yo muy claro Si con esta build Vaya a matar a la hoja del rey ¿A la hoja del rey, he dicho? Mierda Ahora sí que no mato a la mano del rey Ni de coña Me acaban de quitar el Iktar Y no me he dado ni cuenta Qué rabia, tío Bueno, da igual Cómo me han castigado ahí Vaya hostia Tirao, hermano ¡Ven, ven! Tácticas No tengo nada que progrese bien Con brutalidad, así que Va a ser lo último que me dé ¿Eh? ¿Estás de nivel 1? Está de nivel 2 No he encontrado la puerta De nivel 1 todavía, ¿no? Joder Un corto tendón, esto Pues voy a enviarla por esta por ahora Pues como es de nivel 1 ¿Cómo se coge esta llave? Vale, creo que sé por dónde es ¿Por aquí, quizás? ¿No? Aquí Llave del jardinero Llave flor de luna Lo que no me acuerdo para qué valía ¿Era creo que en el cementerio? Donde se utilizaba la llave flor de luna No me acuerdo Nivel 3 Un rico pie La verdad que esta arma, tío Ataca muy lento Hace muchísimo daño Pero el ataque es muy lento Y contra ciertos enemigos Pues no es que sea la mejor opción ¿Sabes? Quita pesado Quita pesado Y nada más por aquí Y no No encuentro la puerta de nivel 1 Please Por favor No importa Nice, otra mejora No, uno de escudo No, tío Con esta arma poco hago, tío Metes Que mete que flipas, tío El arma mete que flipas Toma Déjame, cabrón Joder Ay, Dios mío Hostia Que igual después de aquí No hay fuente de curación Tío Después de esto Igual no hay fuente No, dame vida Hostia Pues ahora ya entiendo Al mercader Que vende Que vende pociones En el poblado Ese que vale Valen 30.000 O así Buena, Herrier Y tú quítate vida Como te sobra ¿Sabes el que os digo? Hay un mercader Que vende pociones Valen como 30.000 O algo así En el poblado Ya lo entiendo Ya lo entiendo Es para estos modos, tío Vámonos Puente negro Seguro que no tengo Ah, tío Posiblemente me muera aquí Ay Servas de oro No hay curación, ¿verdad? No hay curación, ¿verdad? Lo sabía, tío Es que algo me lo decía Algo me lo decía, tío Ay En tiempo de recargar habilidades Curación prolongada Las posiciones de salud Ya Recuperate vida Tras un bloqueo Recupera 8 de vida Tras morir un enemigo Me debía llevar La negromancia, ¿eh? Bueno, a ver Ese conseje, coño Es el primer boss del juego Si lo hago bien Y lo juego a lo pussy Con las cortatendones Y con el arco Igual me lo marco, tío Le quitan cero, tío A ver, eso no es justo, tío No puedo esquivar eso De ninguna manera ¡Oh, déjame esquivar! ¡Oh, déjame esquivar! ¡No te pongas más el escudo, cabrón! ¡Uf! ¿Me dejas? ¿No le estoy pegando? ¿Es cosa mía o no le pego? Mierda, puta A ver A ver ¿Me puedo matar, eh? Si me dejo de tonterías A los putos pussy, coño ¿Qué es esto? Cuchillo arrojadizo Me la voy a poner aquí Me la voy a poner aquí Give me the money, bitch A los pussy, colega ¿Te imaginas que aquí tampoco haya curación? Estaría ya... Doné Reforjar modificadores Reforja un momento de los modificadores Aumenta su... Aumentar su poder A ver Golpes críticos Me infligen 20% de daño Lanzo una granada No me interesa eso Un enjambre de mordedores Lanzo una granada Golpes críticos Me voy a quedar con eso Pero no es que se puede aumentar a plus plus La trampa libera aceite 3.000, 8.000 ¿Cómo consigas 8.000 células? O sea ¿Cómo se consiguen 8.000 células, tío? Hay que estar puto enfermo, ¿no? Para conseguir 10.000 células Ay, perdón Perdón, boys Vampirismo Esto casi hacía 14 Porque al golpe que impacte contra un enemigo Eso debe estar guapo Pueblo zanco Vámonos Ah, yo creo que a la mano del reino llego No sé Algo me dice que no Madre de Dios Lo que tardo en atacar, tío But my body 7 minutos Lo que tardo Fawel La leche Dios 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 Que bofeto me ha dado Está muy difícil Está muy difícil, eh Por ahí no Joder Joder Jerier Nice Wow Cuando matas a muchos enemigos El crítico Dos Dos Ay, ¿qué es esto? Escudo de... No ¿Veis? Esto, esto Eso es lo que haces Si ha recargado de frasco Tengo un frasco de salud Esto, tío A comprar un pollito Ups Oye, oye, oye Las dagas estas meten un huevo Míralo Venga, tío Eso no tiene que haberme dado 9% de salud Vampirismo Cambia de color y todo La lanza, ¿no? Es cosa mía Ah, no Es cosa mía Fucker Nice Uf Lo que meto 9% Tengo que empezar a darle ya otro tributo Creo, eh Porque el 9% No es nada ya No sé si mejorar las trampas Porque no hacen un carajo de... Uf Tesoro maldito, tío Si tuviera el... Si tuviera el yolo Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¿Por qué no? Hemos venido a jugar aquí Aquí hemos venido a jugar, hermanito Corta tendones Una trampa liberada Este mismo A ver, si lo hacemos con calma Nos lo podemos pasar, eh Fuck Vale, uno menos Otro menos ¿No ha muerto? Cabrón Ahora sí Ja Buena Venga, va Que me libero de la maldición ¡Sí, señor! Con calma Con calma, ya os lo dije Con calma se puede conseguir Vaya esta... Dispara dos enemigos Dispara dos enemigos Se cagan al mismo tiempo Cada disparo implica 103 de DPS 30% de daño Contra un enemigo sangrando Uf Es que, a ver Realmente es mejor que la corta tendones, eh Realmente es mucho mejor que la corta tendones Pero voy a quedarme con la corta tendones Maldita Esa sí que es buena But my body Ahí estamos Papito La llave Eh, son invisibles Oh, que está... Está el pavo que los hace invisibles No jodas, tío Este pavo aquí Oh Joder, me subo cuando me cago la leche Bueno, ¿y esta otra entrada? ¿What? ¿Y esta otra entrada? Aquí hay algo, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿No hay nada? ¿En esta habitación? I'll protect you A ver ¿No hay nada en esta habitación? ¡Qué raro! Ay, me tienen que herir lo menos posible Porque seguro que no hay Me cago en Dios, tío Seguro que no hay fuente En el siguiente Pero vamos Segurísimo Ahí te pillé el vuelo A ver, ¿qué me enseñas? De nivel 5 De nivel 5 De nivel 5 plus Eh, no vale la pena Porque la mejoro ahora Cuando salga 5, vale Ahora cuando cambie de zona La mejoro, ¿sabes? ¿Debería seguirle dando lo verde? ¿Debería seguirle dando lo verde? O sea ¿Supervivencia o...? Yo creo que un puntito de brutalidad No iría mal, ¿no? 50% de salud Un puntito más que sea, ¿no? No veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué me está matando, tío? El marinero, tío Además de que lo he parido, tío ¿Dónde está? Joder Me ha reventado el pavo, tío Brutalidad Uff Lo voy a cambiar, creo, ¿eh? Vale Lo de las fuentes de curación No me mola nada, tío No me mola nada Que los enemigos tengan más vida O hagan más daño Cosas así, pues vale Pero lo de las fuentes de curación Me parece una putada bestial, ¿eh? Cada vez es normal, ¿no? La dificultad tiene que aumentar de alguna u otra manera Vale, por ahí no es Porque eso te lleva A las profundidades O para allá No me acuerdo But my party Vámonos Pasar a todo el reloj Demasiado lejos estoy llegando Reservas de oro, cuatro Arco inicial Pud inicial Granada de racismo Vampirismo Quiero darle esto El vampirismo ese me llama la atención Plus, plus Tiene algo que no me gusta Algún modificador Sin color 20% daño recibido No, gracias Ah, pero se lo tienes ya de por sí Vale, porque está maldita Es un objeto maldito Vale No, no hay curación aquí Ah, pero la siguiente Sí, antes del boss Porra, cinco What the fuck Joder, a ver qué enemigos hay aquí nuevos Tío Activa aquí el portal Nice ¡Ay, la bomba! Me lo voy a hacer un poco a lo pussy, eh Te lo digo ¡Hijo de Dios! Hostia, te he dado compañero de lo ajeno Menos 20% daño recibido Tengo que llevármelo Ataque fase What? ¿Esto qué es? Inflige 1300 What? Te transporta tras el enemigo Inflige ¡Dios! A ver, voy a probarlo, tío Al final muero, eh Por estar probando esta tontería Nah Voy a quedarme con esto, tío Seguramente sea la hostia El ataque en fase S Pero... No estoy yo para probar cosas ahora, eh Prefiero poner las trampas Y que hagan su trabajo ¡Uf! Joder Y me ha dado porque estaba ya asomado ¡Ah! ¿Rojo? Ah Eh, tengo que hacer esto Lo del campanario, tío ¡Mierda! ¡Uy! ¡Un po... ¡Lol! ¡Enano! Venid aquí, venid aquí ¿Cuánto me cura el vampirismo? 17 de vida Buah, muy poco Bueno, el vampirismo es ese No thanks Vale, aquí El primero ¡Coño, coño! Injustísimo Pues lo que meten las dagas Shit, boy No hacen mucho daño a las trampas Claro, como no he mejorado táctica, tío Supervivencia 19 ahora Uh, entradita ¿Qué hay aquí? Una tienda Tan, 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 tan Categoría habilidades No, no quiero habilidades Cuatro tendones Seis Cuatro tendones Seis plus Vámonos A ver, espérate ¿Y el otro corta tendones? Es nivel 6 Ah, pero el mío es mucho mejor Porque es maldito A la porra, coño ¡Vámonos! Pararam, pam, pam, pam ¿En serio? ¿Más tienda? Nivel 6 Basura todo En verdad A mí lanzas la hostia O sea, es de nivel 2 Pero quita Dios, quita una barbaridad Ya estamos, tío Siempre me cae una bomba en la cara Porque soy negro, ¿no? Está bueno Uh, mejora 5.000 de vida, tío Y todavía no tengo la mejora Esta que me aumenta la vida Bueno, no sé si me la voy a poner Supongo que sí Uh, una entradita Hay enemigos aquí No hay nada Ah, vale Ya sé yo, no hay nada Ambuleto de la... Eh, me quedan dos horas por explorar Vale Mierda, un elite No, mierda no Me va a reventar Cascanueces 5, legendario Uh, aturde enemigo Objetivo que tiene más del 75% de vida Sin color Se aplica al nivel más alto Dios, esto puede hacer un Cristo bendito de daño ¿No? Disparar flechas hacia arriba Que has hecho cientos Disparar una flecha de la entidad Que hace mil A ver Voy a parar con un enemigo A ver Espérate, uno que sea más fácil de matar De enfrentar De enfrentar Joder Pues... Hace bastante daño, eh Uh, one shot Hostia, ¿qué hago, tío? Me quedo... ¿Y esto? 20% revela paredes secretas Un salto extra Me da fuerza Uh... Vale Me da más vida Hostia, no sé qué hacer, eh Nada, voy a quedarme con el martillo, tío Además, puedo mejorarlo a plus Venga, voy a quedarme con el martillo Ataca más rápido Hace más daño De puta madre Tengo que con cuidado Estoy sin pociones, ya Bueno, un poquito más Y llevo a Notre Dame, loco Pero bueno Buah, vaya one shots, tío Creo que habría sido una tontería No llevarlo, tío Uf, ni de coña Lo siento, pero no Creo que no voy a arriesgarme Oh, sí Sí, sí, sí Puedo arriesgarme, eh Papito Uf, papito Lo que pasa es que ya recibiría mucho más Recibiría un 40% ya de daño, eh Ataca gemelas, ¿esto ha mejorado? El tercer ataque Tiene casi una cantidad de daño El tercer ataque No sé qué hacer No, pero es que ya recibiría más daño Recibiría un 60%, un 40% más de daño ¿Están muerta? Sí, ¿no? Vale Vale, cinco Otra legendaria Joder, macho 100% ya recibida Hasta luego A ver cómo hago esto, tío Ahora Vale, quedan dos Vale, queda uno ¿Dónde está el que queda, tío? De nivel 6 6+, Me quedo un enemigo, tío Por favor, ¿dónde está? Antes de coger la llave No quiero arriesgarme A coger la llave Que me peguen, ¿sabes? Me quedo un enemigo Vale, perfecto Tengo que ir a por la llave, tío Mételo por aquí Vale Maravilloso ¿Dónde está la llave? Aquí Bueno, ahí lo tienes Ahí me podía haber muerto Pasaje a la sala Del reloj Pasaje a la sala del reloj Guapirismo Ataque en fase Mira, el ataque en fase, tío Espada maldita Un golpe y estás muerto What the fuck Influir un golpe crítico Si tienes activado Una mejora de velocidad Influir un golpe crítico Inmediatamente tras rodar Influir un golpe crítico Si la víctima está contra una pared ¿Y todos estos arcos, tío? Las ballestas y tal Alien Reducción a maldición Restaura un 10% de vida La duración del bonus de velocidad Por combo se multiplica por 3 Si hay un enemigo cerca Por menos dos enemigos cerca de ti Cuenta de cuerpo a cuerpo Un enemigo cercano Que tenga un proyectil clavado Hace que el proyectil Le hace una bomba Aparece cuando mates un enemigo Con ataque No, cuerpo a cuerpo Ah, mira Ah, esto mismo, tío Vampirismo Ah, que vampirismo es una habilidad A la mierda Pensé que vampirismo Era algo de esto, tío Dos mil de vida me ha dado esto, eh Dios, dos mil de DPS, tú Dos mil de DPS tras usar una poción Eso es muchísimo, tío Voy a ponerme eso Para el boss Ocho mil de vida No está mal A ver, compañero Voy a tanquearlo, creo El daño que me hace Me lo curo instantáneo Prácticamente Que nerfeados A este boss Otra vez, tío ¿Os dais cuenta Que solo me dejan esta mierda? ¿Cuántas veces me han dejado Ese escudo ya? A ver, no es malo ¿Pero cuántas veces me han dejado Ese escudo ya En todos los episodios Que he subido? En todos En todos Plus Cascanueces Dispar una flecha 100% daño recibido No puedo tener eso Incremento todos los movimientos No se encuentran Trasmatos enemigos Siempre se encuentran Un millón llamas Las víctimas se queman Disparan la flecha Vale Los disparates A un rastro de llamas ¡Uf! Me estoy... Me estoy ganando sin dinero Queda un poco igual realmente Tío, pero No se podía mejorar A plus plus Me han engañado No podía mejorar No puedo mejorar Lo plus, eh Esto Me han engañado, tío Esto es plus plus Este es plus ¿Por qué no puedo mejorar Lo plus plus Algunos objetos? Me han engañado, tío Me han engañado ¡Uy! Aquí sí hay Mierda Donde no va a haber Es antes del siguiente boss Ya verás No puede ser Después de pico alto Verás que no hay Verás que antes de la mano del rey No hay pociones Y ahí sí que voy a estar jodido Cabrón A la mierda Con lo que meten las babosas ¡Joder! Te descuidas y se pasan al boss Allá sola ¡Ay, qué bien! ¡Vida! ¡Uf! No Por delante ¡Oh! Es que no veo cuando se da la vuelta ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Joder! Mete muchísimo, eh La... La daga, tío ¡Nice! Uh, porque hay un secreto Mira Es una secreta Eh, un túnel What? ¡Pollito! ¡Pollito! ¿Quieres cogerlo? Aquí ni nada De puta madre ¡Coño! No sé si buscaré todas las mejoras, eh O simplemente cuando tenga las dos llaves Me piro Eh... No quiero nada Bueno, armas aleatorias Nah, no me interesa nada Por arriba Son súper largos Los... Los capítulos de este juego, eh Gente No sé si eso supone un problema Nice Por arriba ni nada, ¿no? ¡Pum! ¡Ay! Aquí tengo que curarme ¡Ah! ¡Joder! Me cago en la puta, tío Nos fuimos Esto es del espadón, tío Muerte, 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 muerte Ahí está Eso es del espadón Joden Joden muchísimo Son los que más me cuestan Aquí hay algo, ¿no? Sí Vaya, asmática, 8 Pero la mía es... ¡Uf! Además es plus, plus Por aquí que hay ¿Otro cofre? Joder, cantidad de cofres No, gracias No, gracias ¡Ey! Nice Tengo muchísima, muchísima vida Y todavía faltan mejoras Me faltan mejoras por conseguir, creo, eh Porque solo he conseguido una ¡F! ¡F! Muérete, gordo Vale, por aquí no hay nada Por ahí ya fui Corta tendones, 7 El mío se está haciendo mejora Aunque reciba más daño Mejora Voy a darme brutalidad Para ganar vida ¡Ay! ¡Dios mío! Lo que mete el sangrado Aquí no me hace falta entrar Tengo ya las dos llaves No me hacía falta entrar ahí 16 o 6, 16 Tío, la cantidad de vida que tengo 12k Buena, Heria Buenísima, Heria Has gastado una poción a lo bobo ¿Hay algo? Sí Llave de flor lunar ¡Ay! No las tengo, tío Solo tengo una, ¿eh? Tengo que mirar Donde se consiguen Vale, este es el final A ver si hay alguna mejora más Yo creo que sí, ¿no? He conseguido dos o tres nada más No tiene que haber más mejoras ¿Qué es esto? ¿Me he dejado alguna por el camino? Hay un rubí Parece que hay una zona secreta No, mejoras por el camino Al menos Perdidas No he dejado ninguna ¡Ay! No sé si habrá ¿Habrá fuente de curación? Un objeto más No hay, tío No hay ¡Qué fuerte, eh! Contra la mano del rey No puedo recuperar mis dos pociones Bueno Un placer haberos conocido, chavales Espérate que se ha roto el cristal Quería separarme, tío No puede ser No puede ser eso, tío Qué injusto, eh Nada, estoy muerto Estoy muerto, tío Hola ¡Ay! ¡Qué va, tío! Soy demasiado malo Contra este boss O sea El nivel De malo Que soy contra este boss Es enorme Jamás me lo voy a hacer, tío Jamás me lo voy a volver a hacer Me lo hice una vez Pero de pura suerte No sé No sé ya ni qué build llevaba, tío ¡Ay! ¡Qué rabia me da! Bueno, gente Ha estado igualmente guay La run Es que es muy difícil La mano del rey es extremadamente difícil Soy muy malo Soy malísimo Dos yandos Sus habilidades Muy malo Aún así Espero que os haya gustado el episodio Mi primera incursión en difícil Y nos vemos en el siguiente Hasta otra